Bueno, viene música, bienvenido, el Anistis Crespo a su participación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Viva Guate, señores! ¡Viva Guate, señores! ¡Viva Guate, señores! ¡Viva Guate, señores! Bueno, muchísimas gracias por la participación del Aristides Crespo en esta oportunidad. Muchas gracias. Jóvenes, los invitamos por favor para que pasen al frente y se reúnan todos en un solo grupo.